Hola que tal amiguis, yo en esta ocasión les voy a presentar un producto que yo lo vi y me enamore, osea así es que tiene todo lo que a mi me gusta es rosa es así como, obvio tiene olor bonito porque trae aquí este que es como un aromatizante con olor a quequito trae perrito fresh pool rosa que es como un porta gloss y trae esta, la torre Eiffel que ustedes saben que me gusta muchísimo es lima y es espejo, entonces por eso me enamore, porque tiene todo lo que a mi me gusta yo les enseño me llego un poquito, miren no se, como vean así un poquito fellito de aquí lo compre por Amazon pero bueno, bueno de acá, miren, tiene como bonito tiene así como como brillitos lo importante, obvio es lo de adentro, aparte ay que hermoso dice yo amo a olala yo también lo amo bueno yo les enseño de donde lo abrí de aquí ah no, creo que es de aquí lo abrí a ver porque luego le ponen ay luego le ponen unos tapes aquí donde se abre y se hace un poquito ay no lo puedo abrir ya vean primero les voy a enseñar la torre es de la tienda Pat and Body Works está todo nuevo no le he quitado todavía miren que hermosa o sea super coqueta como les digo en esta parte es como limita de este lado es el espejo aquí le tengo que quitar el como un protector que trae ay está hermosa ¿a poco no? a mi me encanta la torre Eiffel para limarte las uñas después viene aquí el perrito el perrito que es el porta lip gloss con olor perdón con olor a quequito con olor así bien rico aquí trae para agancharlo y dependiendo verdad hasta donde uno quiera incluso en un video no sé si lo enseñé tengo el el antibacterial también del perrito fresh pool rosa y ya estoy ya estoy completando la colección de de perrito marshmallow creme o me equivoqué el gloss es marshmallow creme o sea crema de bombón lo que es olor a quequito es este el el aromatizante este este si es frosted cupcake vean que hermoso aquí está la torre eiffel el moñito la florecita el corazón la cartita porque ya ven que que parís es como la ciudad del amor y bueno ay me encanta todo eso y como les digo está nuevo ya lo voy a usar lo voy a poner aquí en mi recámara bueno aquí dicen que en un lugar cerrado o que en un cajón y eso pues yo estoy contenta con mi olala yo lo compré en amazon y ahí creo que es donde más hay porque también lo había visto en ebay pero como que ya no había visto tantos pero ya saben que son personas que ponen así productos y veces hay veces no hay bueno pues a mí me gustó mucho y yo les quería enseñar este producto así que gracias por ver mi video les mando un beso nos vemos en una próxima ocasión bye